Las asociaciones culturales son el motor dinámico de los pueblos, mantienen vivas las tradiciones y unen a las personas, fomentando su creatividad y perseverando el patrimonio cultural de cada localidad. Un ejemplo de ello son las damajuanas de Fuenteguinaldo. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. En la localidad salmantina de Fuenteguinaldo reside un grupo de mujeres excepcionales conocidas como las damajuanas. Aunque son bastantes integrantes, parte de ellas se encuentran fuera durante algunas épocas del año. Sin embargo, esto no impide que cada semana estas mujeres se reúnan para tejer lazos de amistad y llevar a cabo actividades culturales, entre las cuales destacan las manualidades. Vamos a conocer su local y algunas de sus miembros. Esta asociación se creó con un grupo de ocho mujeres que empezamos a trabajar un año en Navidad para decorar el pueblo y decidimos que teníamos que hacer una asociación. Solamente por ver si podíamos conseguir algún tipo de ayuda o alguna subvención que nos ayudara a hacer todas estas cosas. A día de hoy no hemos conseguido mucho, pero nosotras seguimos en nuestro empeño y hacemos muchas cosas para el pueblo, para decorar el pueblo en las fiestas o, por ejemplo, el año pasado hicimos estos, hicimos estos cuadros todos de ganchillo, de cosas recicladas y tuvieron mucho éxito y la gente se va uniendo. Empezamos ocho y ahora ya somos setenta y ocho. Uno de los proyectos más importantes llevados a cabo por las damajuanas es el Belén Sostenible que realizaron el año pasado, para el que consiguieron la participación de Iberdrola España, que se unió a esta iniciativa demostrando su compromiso con el mundo rural y las energías renovables. Se trata de un Belén muy especial, distinto de los miles de nacimientos que se colocan en todos los pueblos de España, porque además de estar realizado con materiales reciclados, las damajuanas han querido darle un aire diferente, incluyendo elementos propios del siglo XXI, como son las energías renovables. Cuenta con paneles solares que dan luz a las casas, maquetas de aerogeneradores y hasta unas baterías que funcionan de forma autosuficiente. Vamos a descubrirlo. Bueno, pues la idea del Belén Sostenible fue una idea que empezamos a madurar, porque esto llevaba muchísimo tiempo hacerlo, como ha sido un año y pico, y queríamos hacer un Belén para poner en nuestro pueblo, pero queríamos hacer un Belén diferente y pensamos en las energías renovables. Ya veis que tienen un guiño a las renovables, como son los molinos de viento y como son las placas solares, que están en los tejados de las casas y abastecen la luz de las casitas y el movimiento del río. Aportan, 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 colaboran. Cada vez que se les requiere, pues ellas siempre están con sus iniciativas, siempre están predispuestas. O sea, que la verdad es que es una alegría para el pueblo, puesto que además, como veis, nos lo dejan muy colorido cada vez que hacen algo. Paquita, bueno, y varias integrantes de la Asociación de las Damajuanas, contándonos, bueno, ya nos ha introducido un poco Pilar en el proyecto, pero decirnos qué es para vosotras la Asociación de las Damajuanas, si vivís aquí en Fuente Grinaldo o sois de las que venís. Yo vivo en San Sebastián, pero estoy muy contenta de que en mi pueblo se haya formado esta asociación, porque le dan vida al pueblo, se juntan las mujeres que muchas veces tendrían que estar en casa sin poder salir, se toman un chocolate o se toman o juegan al bingo o trabajan, que trabajan muchísimo. Entonces, los que estamos fuera colaboramos, pues bueno, haciendo también cosas y según nos va diciendo Pili, si podemos, pues traemos cosas hechas o traemos, yo ahora he traído telas para poder hacer, y bueno, todo el mundo. Yo estoy muy contenta por eso, porque vengo a mi pueblo y sé que me voy a encontrar con muchas personas que hace mucho tiempo que no las he visto y me alegra verlas, y me alegra el ambiente que le dan al pueblo, el Belén que han hecho. O sea, para mí, desde luego, está todo perfecto y me parecen trabajadoras a tope. Mira, por ejemplo, este seto... Es una esponja, la hemos picado en la Thermomix, y luego la hemos teñido, pues con los colores del otoño, y hemos hecho un montón de setos de estos que están por ahí puestos. Y vemos que hay también todo tipo de oficios representados aquí en el Belén, la cestería, el telar, la alfarería, con todo lujo de detalles. Todos. Mira, la pescadería, por ejemplo, que es una obra de arte, los pescadores... Mira, estos son pipas del piponazo. ¡Ay, madre mía! Las otras son de calabaza y los boquerones son arroz largo. Quiero hacer un poco de hincapié también al trabajo que han tenido los niños del Colegio de Fuente Guinaldo. Los niños del Colegio de Fuente Guinaldo nos han hecho los animalitos. ¿Ah, sí? Los camellos. Mira que están ahí. Los patitos esos del río. Han hecho también la mula y el buey, con sus profesores. O sea, que ha participado todo el pueblo. Ha participado mucha gente. Estamos todas contentísimas las que vivimos aquí, porque hay pocos alicientes. Y con esto nos sentimos... Y luego tenemos una labor social que hacemos muy buena. Muchas señoras muy mayores que estaban aburridas en sus casas, pues han salido de casa. Y las damajuanas fue el resultado de que... A ver, todas somos mujeres, damas y juanas, porque es el patrón, uno de los patrones de nuestro pueblo, de la iglesia de San Juan Bautista. Y decidimos damajuanas y ahora cada vez nos gusta más. Aparte que el recipiente de la damajuana es muy común. Y cuando vamos a algún sitio, como a lo mejor Diputación, y decimos damajuanas, nos dicen, oye, qué nombre tan bonito. Y sí, nos ha gustado haber elegido este nombre. Por aquí estamos en otra sala, con otro proyecto diferente. Vemos libros, mariposas, contadnos en qué estáis trabajando. Estamos recortando las mariposas que nos ha preparado Pili, porque de ahí hacemos esos cuadros y me imagino que es para el día del libro o algo así. Estos libros los iban a tirar, ¿verdad? Sí. Porque estaban, pues eso, el mal estado, algunos bastante rotos que no se pueden utilizar, ¿no? Y con ellos es con los que estáis recitando. Haciendo, haciendo... Antes mariposas. Haciendo mariposas y cuadros y, bueno, pues nada, aprovecharlo y que la gente disfrute después de que el libro está para tirarse. Más que nada lo que tiene muchísimo valor es que... gente que, bueno, porque no está acostumbrada a hacer estas cosas, con unas poquitas indicaciones y con mucha ilusión, pues han sido capaces de hacer cosas muy dignas. ¿A verdad? Porque todo el mundo... Ah, no, pero es que tú... Bueno, pero es que yo sé hacerlo, no tiene mucho mérito. El mérito lo tiene quien no sabe hacerlo y lo hace. Y lo hace. Tantos meses, tantas personas que si no, no tenían nada que hacer en todo el invierno, trabajando con esa ilusión, con eso... A mí me ha encantado. Yo es lo que más he disfrutado, la verdad. Oye, pues... Cuéntanos qué estáis haciendo aquí en esta otra zona de la asociación que veo... Pues... Muy florida. Pues mira, hemos hecho estos cuadritos para hacer murales que hemos hecho. Y hemos hecho el árbol de Navidad, que también se hizo con esto, que quedó precioso. También se enseñan, por así decirlo, manualidades y tradiciones, pues eso, de antes, que se iban a perder y que se van... Recuperando un poco, sí, 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 es verdad. Y también hay más contacto, más trato... Claro, socializas más con la gente. Tienes mucha relación, pero el hecho de venir aquí, pues sales fuera de tu campo de amigas o de vecindad, y te relacionas más fácil con gente que vive en el pueblo, pero que tenías a lo mejor menos convivencia. Estas asociaciones, como las Damajuanas de Fonteguinaldo, son fundamentales en la comunidad rural salmantina, porque fortalecen el tejido social y mantienen la cultura tradicional. En resumen, las hacen vivas. A la asociación Damajuanas con orgullo, ejemplo de corazones valientes. El sol se desvanece en el oeste castellano. Languidece tarde tras tarde, mientras unos cipreses invocan tu alma y le cambian la música al viento. Tu agonía resuena entre unas paredes que aún laten con fuerza y buscan la luz, en las fértiles aguas de Lágueda. Antaño humildes trabajadoras de la piedra, hoy sepultadas en el mar del olvido. Tus valles, calados de pizarra, divisan en lo alto el tesoro betón de Hirueña. En su montura das cobijo a los sueños de tus hijos, estos que anhelan galopar tras el horizonte infinito. Claro que sí. Enhorabuena a las Damajuanas. Muchas gracias por venir hasta aquí. Igualmente nos alegramos de que hayáis venido y de conocernos también. Seguiremos vuestros pasos, rastros. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte.